¿Cómo entender todo este esfuerzo en las iniciativas que va a presentar hoy en el Senado, doctora? ¿Cómo entender todo este esfuerzo que se hace en conjunto de varias secretarías y también de varios organismos al final que se están trabajando? Se trata de una nueva forma de concebir también y de el tema de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo concebirlo en conjunto? Una cosa son las leyes que tienen que existir para protección y después es la aplicación de todas esas leyes. Y ahí para eso estamos creando la Secretaría de las Mujeres, que no sólo es su trabajo, no sólo va a ser el trabajo de Citlaly, sino de las mujeres y hombres del gabinete y de los otros poderes, porque también el judicial tiene su parte y la fiscalía también tiene que hacer su parte. El objetivo, como digo, es que las mujeres en México estemos protegidas, el pueblo y particularmente las mujeres. Y también hay mujeres que históricamente han sido más discriminadas, las mujeres indígenas. Por eso, pues para mí fue un gusto que la manera en que nos presentamos en el Zócalo, que es un reconocimiento de las mujeres indígenas de nuestro país que reciben a veces triple discriminación. Entonces, aquí todos somos iguales, todas somos iguales. Y nuestro objetivo es seguir erradicando la discriminación y seguir enalteciendo al pueblo de México, que son trabajadores y trabajadoras de primera. Si no, imagínense nuestros paisanos y paisanas que están en Estados Unidos, hay, no sé si se acuerdan, hubo alguien que dijo que había trabajadores o que había personas en el sureste que no trabajaban. No, falso. Somos trabajadores y trabajadoras de primera, los mexicanos, de la construcción, las trabajadoras del hogar discriminadas, que nos ayudan a otras mujeres muchas veces a que podamos salir a trabajar, que vienen de sus pueblos y que en el sexenio el presidente López Obrador se hizo obligatorio que todas las trabajadoras del hogar puedan tener su seguridad social, que es algo que tenemos que garantizar que así sea y que no sean discriminadas, porque hacen trabajo digno. Aprovecho también para decir que por ahí en las redes sale esta palabra que se usa de sirvienta, que es terrible, terrible, no hay eso que es de porfiriato, de la colonia. Son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno y tenemos que reconocerla siempre y darle su seguridad social. Entonces, a todas las mujeres de México vamos a reconocer y al pueblo de México.